Me conocí y me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al descubrir tu tígido amor que causó dolor A mi pobre corazón De nada valen los abriles que vivimos Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da esperanza Por Dios tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me da esperanza Por Dios tan graciosa Y sin corazón Esperanza Esperanza De nada valen los abriles que vivimos Si de mujeres no lo aparenta La que no es buena lo aparenta Y la que no es buena lo aparenta Ay que pena me da esperanza Esperanza por Dios tan graciosa Pero no eres buena Pero no eres buena Pero no eres buena Ay que pena Esperanza 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 Gracias por ver el video.